¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy viernes, viernecito. Recordad que mañana es sábado, sábado y día de altcoins. Bueno, decía Gilbert Keyes. Gilbert Keyes es un escritor, bueno, era un escritor inglés. Entonces, fijaros que falleció en el año 36, ¿vale? 1936. Bueno, pues entonces decía, en el mundo moderno, la libertad es lo contrario de la realidad, pero sin embargo es su ideal. Toma ya, la libertad es lo contrario a la realidad, pero sin embargo es su ideal. Y todo eso sin ni siquiera imaginarse que iba a existir el metaverso. Yo ahí lo dejo. Luego ya cada uno que le pegue cuatro vueltas, ¿no? Porque me parece una reflexión tan buena, tan excelente, tan profunda, que además abarca tantas cosas de las que tenemos hoy en día. Que de la manera, sobre todo, eso, pues que la información y la comunicación tienden a confundirse, ¿no? No, yo me comunico, no, yo informo, yo soy informador, yo soy... Tú eres un pringado, igual que yo. Yo no soy informador, yo soy opinador. Es decir, yo no informo. Yo realmente lo que digo está ahí y ya está, ¿vale? Y opino en función de lo que veo. Ya está. Para informar están los medios de comunicación, los medios de información que son los periódicos, el telediario... Pues no. El gobierno está diciendo que no, que somos todos informadores. Una polla para ellos. Que se la coman, pero bien. En fin, no voy a decir más burradas y vamos a comenzar porque está interesante Bitcoin y además tengo algo que deciros. No se lo contéis a Hacienda, ¿vale? Es secreto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Voy a aparecer por aquí. Aquí estoy. Vale. Delta Exchange. Os vuelvo a insistir con Delta Exchange. Bueno, ya sabéis que es una colaboración pagada, ¿vale? Yo os lo digo todo. No hay ningún problema en eso. Y menos en este caso. Pero también, igual que os digo cosas que no me gustan de algunas historias, pues también os digo cosas que sí me gustan de otras historias. Bueno, en primer lugar, veis que yo estoy operando en futuros. Tengo, mira, vamos a hacer una cosita. Ya que estamos aquí y de momento la línea de tendencia, veis que tuvimos desde los máximos anteriores un toque, dos toques, apoyamos una y dos veces y nos fuimos para arriba. Aquí llevamos igual, ¿vale? Uno, dos toques. Aquí hemos salido, hemos apoyado y está empezando con otra velita verde. De momento, de momento voy a coger un 10% de lo que tengo aquí, cuatro contratillos y voy a comprar. Voy a comprarlo a qué precio, en qué precio estamos. Me vengo aquí y le digo 22.991. Pues venga, 22.991. Le voy a hacer un larguito, ¿vale? Un 9.991 ya se me ha escapado. Pero bueno, voy a dejarlo en 9.991. Vamos a hacer la compra. Veis que una vez que le hacemos la compra, nos dice, bueno, pues todas las características de la operación que vamos a abrir, ¿vale? Para que nos lo pensemos bien. ¿Estás loco? ¿Estás loco que estás, no? Vale, venga. El precio de liquidación, importante, ¿vale? Fijaros siempre muy bien el precio de liquidación. Y ejecutamos la orden. Ahora mismo tenemos una orden abierta. Veis que, bueno, pues estamos un poquito, el precio está un poquito por encima. Pero ¿por qué lo he dejado así? Porque para que veáis que yo este, esta orden que tengo aquí, puedo pinchar hacia abajo, puedo pinchar hacia arriba. Si lo suelto hacia, mira, ya se me ha hecho. Si lo hubiera soltado hacia arriba, ¿vale? Se me hubiera, se me hubiera comprado y ha echado castillas y ya está, ¿vale? Y viceversa si es hacia abajo, no importa. Vale, bueno, de momento le estamos perdiendo 3 céntimos, 4 céntimos, no importa. Si se va para abajo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a comprar más. Pero bueno, de momento así lo dejamos. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta mucho del exchange? Pues que no tengo que hacer un KYC brutal para estar haciendo esto, ¿vale? Sabéis, yo de momento tengo que tener mi teléfono móvil, punto. Bueno, mi correo electrónico, evidentemente, ¿no? Sin un correo electrónico no tiene su usuario y contraseña. Así que creo que es una carta positiva, ¿vale? Hacienda y esta gente, no, 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 no sé, no sé si, no sé, no sé si cuánto se quieren, ¿vale? Pero vamos, yo creo que se odian. Por otra parte, importante. ¿Veis que dentro de la cajita en la cual nosotros hacemos las compras y las ventas, primero me gusta que se defina el número de contratos, ¿vale? Cada contrato es 0.0001 Bitcoin, aunque nosotros lo tengamos en Tether, en USD, en la moneda que sea, ¿vale? No importa. Por otra parte, importante. Tenemos aquí, en Isolated, le damos a 5X, yo lo tengo en... Si queremos tirar de todo el portfolio, es decir, en cruzado, tiramos aquí, si no, en aislado. Yo aislado, puedes darle hasta 100X el tirador, cada uno se la juegue como quiera, ¿vale? Yo de momento ya sabéis que soy más de amante de 5X, así que, bueno, ahí están las posiciones máximas que hay a 5X. Aquí estamos hablando de 5.269.000 USDT, ¿vale? Aquí marcamos lo que queramos, ¿bien? Por otra parte, tenemos cosa que me gusta, una jarta, una jarta. El Take Profit y el Stop Loss lo tenemos para marcarlos aquí, si queremos directamente, sin necesidad. Inclusive, aquí pone avance, podemos ir a la parte avanzada y hacer otra historia, ¿no? Pero, ¡ey! Para el Take Profit, con un Trigger, el Trigger Price del Take Profit o del Stop Loss es el precio de activación, ¿vale? Que ahora vamos a ver otro sitio donde lo podemos hacer. Vamos a cerrar aquí. Entonces, yo directamente pongo la cantidad de contratos, el precio que los quiero comprar o vender. El Take Profit y el Stop Loss. Le doy a comprar y haces castillas, ya me los marca todos. Ahora bien, vamos a suponer que yo no los suelo utilizar, ¿vale? Pero, vamos a suponer que yo ahora quiero marcar un Take Profit y un Stop Loss. Y no lo he hecho, pues me vengo aquí, ¿veis? Que aquí tengo mi posición abierta, Bitcoin, cuatro contratos, el precio de entrada, el valor nocional, ¿vale? Que no es el valor real, el valor real son 18,39 dólares. Pero como es a 5x, es un por 5, pues el valor nocional son 91,96. El precio que marca el índex, el valor de liquidación estimado, 18,500. No creo que nos vayamos a ir hoy a 18,500. Crucemos los dedos, porque si abro, sube el pan. Bueno, el total real que hemos invertido. El ROE, el PNL que llevamos, llevamos un céntimo ganado. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Gando un centavo de dólar! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Eso es bueno! ¡Dos centavos de dólar! ¡Madre mía! ¡Vamos a tirar la caza por la ventana! Y aquí, bueno, aquí es para compartir la... Si yo le doy a share, vale, vamos a verlo. Lo que haces es, las ventanitas estas que siempre compartís, de fíjate lo que he ganado, tal, pues aquí, pues ahora pierdo un 0.02%, entra este precio, sale este precio, y estas cosas que siempre compartís, pues que están tan de moda, pues ahí está. Si lo doy ahora, sería un poquito mejor, porque es un centavo de dólar. Bien, y aquí me pone un más, ¿vale? En este más es para añadirle el Take Profit y el Stop Loss, si no se le ha añadido la entrada. Vale, entonces yo le doy aquí al más, y me aparece a más el avanzado, es decir, un Trigger Price y un Limit Price. Un Trigger Price y un Limit Price. ¿Qué significa el Trigger Price? El Trigger en el que se va a activar. Yo estoy en largos, por ejemplo, digo, bueno, pues quiero que se me active a 22.000, 23.200, y que se ejecute a 23.205. Siempre tendrá que ser el de ejecución un poquito más alto, ¿vale? Y el Stop Loss 3-4 es lo mismo. Ahora bien, si estoy en cortos, recordad que el Trigger, el de activación, deberá ser un precio más alto que el de activación, que estará un poquito más bajo porque estamos en cortos, ¿vale? Al estar en largos, no. Venga, listo. Esto es bastante interesante. Me gusta que esté aquí delante, porque la mayoría de los exchanges como que les da miedo que la gente lo vea, lo toque, y creo que es un error gravísimo. Sin embargo, aquí lo tenemos. Tenemos la nubecita para guardar la gráfica que tengamos. Tenemos todos para utilizar todo lo que queramos en dibujo, en herramientas de dibujo. Tenemos para utilizar también los indicadores. Y una cosita así, ¿vale? Yo llevo utilizándolo como 15 días ya. Y sí os recomiendo utilizarlo con Google Chrome, ¿vale? O, evidentemente, con Brave, ¿vale? Si podéis utilizarlo con Brave, mejor. Con Firefox no va muy allá. Con Microsoft Edge, com si, com sa. Con Safari, com si, com sa. ¿Vale? Es que piden chicha, al final, los exchanges. Y yo ahora mismo tengo abierto, pues en este mismo navegador, ahora mismo en Chrome, tengo uno, dos, tres, cuatro ventanas de exchanges abiertas. Imaginaros. En Edge, tengo otros tres. En... Sí, sí. En Firefox tengo dos nada más. Y en... Y el gordo lo tengo aquí en Brave. Que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco ventanas de exchanges abiertas. O sea, que esto es una auténtica locura. Chupan, chupan... Bastante memoria. Entonces, bueno, estados atentos con eso porque, claro... Nos puede hacer un poquito de papilla. ¿Vale? Voy a repetir una cosa porque veo que estoy yo aquí como un mendrugo. ¿Vale? Me voy a poner por aquí arriba. Y lo que yo os decía del más, que no se ha visto, está aquí. ¿Vale? Si le dais aquí al más... ¡Pam! Es donde aparece para poner el trade profit y el stop loss. Un poco mal que decir. Ya sabéis que lo que yo pienso de los exchanges son para tocarlos, retocarlos y hacer cosas. ¿Qué ventajas tiene ahora mismo? Y que molan un huevo. Y que molan un huevo. Aunque hagáis que hay griega C, ¿vale? No va a ir a ningún lado. Esa es la realidad. Luego ya lo podemos pintar como queramos, pero no va a ningún lado. ¿Qué era que tienes que ir a hacer que hay griega C y no va a ningún lado? Uy, ya ganamos 11 centavos de dólar, Dios mío. A lo mejor hasta ganamos dinero y todo encima. Pues que muy sencillo. Bueno, aparte de los futuros y opciones, ahora mismo hay una oferta que es genial, que es esta. ¡Ay! El depósito de la fortuna. Hasta 2.500 pavetes de bonus. ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! Esta oferta es aplicable a cualquier depósito, excepto Endeto. Es decir, que tú puedes hacer un depósito de ayer que se mandan 100 pavetes y entrasen aquí. Pero, pero, ¡ay! ¿Qué requisito necesitas? Pues hacer el que hay griega C. Si no haces que hay griega C, tienes otra cosa que mola también. Que yo lo he hecho. ¿Veis que pone aquí New 100? Pues he mandado 100 pavos y me han dado el 10%. O sea, de 100 he tenido 110 pavetes. Así que, oye, mola. Mola un huevo. Este ya no lo puedo volver a hacer. Ya está reclamado. Climate. Para aquí está Climate. Y luego ya si queréis hacer el que hay griega C, que yo voy a hacerlo y mandaré otro pellizquito. Y ya está. A ver que me tocan esta lotería. Se me pongan 2.500 pavos. Pues no sé. A lo mejor hasta los sorteos y todo. Y luego, importante. Hay referencias. Si vas a referir a alguien también. Luego tiene un sistema de referidos también bastante más gente. No sé, chicos. Mirarlo. Echarle un ojo y cada uno que tome la decisión que quiera. Tiene un montón de pares. Tienes futuros y tienes opciones. Importante. A la gente que le va a la marcha, más allá de esto, pues tiene futuros, spot. Bueno, el move también. El tema de opciones, pues bueno, es bastante amplio. Es bastante amplio. Y aquí, pues eso ya es lo que yo os digo. Cada uno que se fustigue como quiere. Pero si te mola el tema de opciones, tienes unas poquitas para darle alegría. Ya sabéis que yo soy más de futuros. Bueno, estrategias. Los Robo Strategies. También hay unas pocas en las que puedes entrar. Están bastante bien. Tienen unos APIs bastante decentes. Sobre todo, bueno, aquí tenéis el 42% del Top 20 Momentum. Que está bastante bien. Aparte que, fijaros que entráis en muchos sitios y te están diciendo, no, estamos ganando no sé qué. Pues aquí estamos en menos 14%, menos 21, aquí hay más 42, aquí hay un 16, aquí hay un menos 22, aquí hay un menos 10. O sea que no te están diciendo, no, toda la vida es fantástica, no, es que bonito. No, no, no. La realidad es esta, pues aquí estamos ganando, aquí estamos perdiendo. Elige donde tú quieras estar. Tenemos Pulse de Staking también, con lo que te dan. No es ninguna maravilla, pero bueno, en Deto ya sabéis, es su propia moneda, como es normal. Siempre te van a dar un poquito más y a partir de ahí, pues bueno, puedes ampliarlo. Eso en cuanto a Invest. Y bueno, las ofertas ya las hemos visto. Trade Futures, yo soy más de futuros. Ya sabéis que me molan mogollón. Y, normalmente, ¿qué tradeo en futuros? Pues lo que suele traer todo hijo vecino que ya sabe de qué va esto. Bitcoin. Bitcoin, alguna vez es Ethereum, alguna vez alguna altcoin, pero las altcoins... Fijaros qué curioso, ¿no? No suelo tradear mucho en cortos, pero las altcoins sí las suelo tradear en cortos. Así que bueno. En fin, esto es lo que tengo para vosotros en cuanto a lo que no le debéis contar a Hacienda. ¿Vale? Yo no os he dicho nada. Simplemente os he contado que esto existe. Joder, pues menos mal. Tú cállate la boca. Bien, vamos ahora a un análisis un poquito más profundo de Bitcoin. Bueno, de momento, este máximo que había, no hemos llegado a él, pero sí es importante esta línea de tendencia que la hayamos roto. Hemos hecho el pullback. A ver si somos capaces de salir a alza. ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo también en estado tráfica. Cuatro horas, pues muy sencillo. Hemos venido, nos hemos apoyado a la media de 100 e intentamos tirar para arriba. Pero es que esto es un jodido gemelo. Fijaros, mira, vamos a verlo a una hora. ¿Qué ha pasado en una hora? Me echó un para abajo, me echó arriba, me echó arriba, me echó un para abajo. Ahora intenta recuperarse. Bueno, ya aquí tenemos una cosa nueva. Bien, pues vamos a ver qué ha pasado en el SP500. O sea, porque es que es flipante. Es decir, me echó un para abajo, arriba, arriba, me echó un para abajo y otra vez arriba. Ahora sigue construyendo. A ver si sigue así y nos contagia y seguimos recuperando un poquito ese espacio que tenemos ahí medio raro, raro, raro. Así que, bueno, en principio bien. A ver qué tal cierra el día el SP500. Entonces, ¿cuánto le queda por 3 horas 55, no? Sí, ¿no? Sí, 3 horas 55 para el cierre total. Que acabe en una vela doji, algo, estaría bastante bien. Vamos a volver a Bitcoin. Porque aquí. Esta viene aquí. Vamos a ponerlo en una horita. Y vamos a ponerlo aquí. Bueno, a ver si somos capaces de seguir creciendo. Pero, ¿qué pasa? Vamos a verlo aquí. ¿Veis que la zona de soporte que estuvimos marcando con Fibonacci ha llegado justo a la parte inferior? Incluso hizo una falsa ruptura de la zona. ¿Veis? Se salió. Enseguida ha volvido a entrar. Y para arriba. No hemos llegado a esa zona de rebote. Eso es bastante bueno. Pero, ¿qué pasa? Hemos llegado otra vez a la línea de tendencia. Cada vez que llegamos a esta línea de tendencia, fijaros, nos rechaza. Aquí nos rechazó, nos hiperrechazó. Aquí nos volvió a rechazar. Somos unos rechazados. Qué asco, ¿eh? Otra vez. Y aquí sale. Y además nos rechaza con una vela que abraza la anterior. Lo raro es que haya hecho estas dos velas. Y otro rechazo. ¿Vale? Vamos a ver. A lo largo del día quizás podamos volver a acercarnos. Yo no creo que en el fin de semana la rompamos. No sería bueno abrir un gap. Porque ya sabemos que los futuros del CME cierran dentro de tres o cuatro horas. Y dejar un gap de fin de semana abajo. A mí no me mola. Oye. Que si da el dinerito, pues fantástico. Pero ya sabéis que luego vienen los domingos con Cangeli. Y los lunes que suele haber últimamente muy poquito volumen. Entonces, eso produce que la resaca de domingo vaya un poquito más allá. Y eso tampoco mola. Bien. Creo que es posible que vayamos a tocarla. Y luego ya empecemos a caer. No sé hasta qué punto vamos a caer a lo largo del fin de semana. Y luego volvamos a subir. Intentemos romperla más adelante. ¿Que la rompemos aquí? Pues nada, pues ya nos prepararemos para el domingo. Para un gap para el fin de semana. Pero bueno, estaros atentos a esta ruptura. Importante. Que en una hora estamos por encima del 50% RSI. Es decir, que si seguimos manteniéndonos ahora en velas verdes. Y por encima de 50. Estaremos poco a poco, aunque sea lateral, subiendo. Esto es importante. En cuatro horas, también, ¿veis? Estamos justo en 50. Digamos que hemos retesteado la zona. Si empezamos a subir o lateralizar en RSI. Estaremos consiguiendo subir al alza. Y esto es lo que estamos buscando para poder romper de una vez esta línea de tendencia. ¿Vale? Que, oye, pues no es que sea la principal, pero es una línea de tendencia súper importante. ¿Vale? Toque aquí. Bueno, 1, 2 y 3. La picadora Muglinex. Aquí no llegó. Aquí hemos llegado y estamos intentando romperla. Ahí seguimos insistiendo. ¿Por qué? Porque si la rompemos es la que nos puede llevar a la zona de 27, 28. Si no la rompemos, nada. Aunque ya sabemos que la primera paradigna está en este TP1. Que la parte superior coincide con qué. Vamos a verlo. Igual que marcamos el inferior, marcamos el superior. ¿Con qué coincide? Justo con este apoyo que hay aquí. ¿Vale? Este apoyo en la zona de los 26 y medio. 25 y pico en algunos, dependiendo del exchange. Pero estamos en Binance contra Bitcoin, contra el títer. Coincide en ese punto. Así que, bueno, pues si conseguimos romperlas y nos lleva al TP1. Oye, genial. Que luego nos tenemos que ir para abajo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Este juego es así. Así funcionan las cosas. Así han sido y así se las hemos contado. Ethereum haciendo lo propio. Y haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. Muy bien. A ver si cierra por encima de la media de 100. Y mañana tienen un buen día. El total market. Bien. Muy bien. Fijaros. 40 puntos. ¿Vale? 0,40 tienen las altcoins por encima del mercado con Bitcoin. Que tiene 0,47 y con las altcoins 0,284. Con lo cual quiere decir que hay altcoins que lo han hecho muy bien. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo. De momento ha pasado a una zona crítica. A ver si cae. Y sigue cayendo más. Por lo menos a la zona de 0, o sea, de 41%. ¿Quiere decir esto que no puede caer hasta la zona de soporte antiguo en el que ya tocó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces? No, no. Puede hacerlo. Ojalá lo hiciera. Ojalá. Porque sería, vamos, esto sería una fiesta a lo largo de todo el mes de junio para las altcoins. Pero, muy atentos a cualquier rebote que pudiera tener, ¿vale? Porque puede hacer bastante pupa. El oro. ¿Qué más tenemos por aquí? El oro. Bueno, el títer. La dominancia cayendo, evidentemente. Después de seis días subiendo. Hoy ha caído bastante. Ahora haciendo varias velas. Aunque a ver si cae y se hunde ahí hasta la media de 200. El oro ha caído a primera hora, luego ha subido y luego ha rebotado. Está peleando con la media de 50, ¿vale? Importante. Es una lucha interesante que hasta la semana que viene ya no va a romper. Porque llega el fin de semana y se queda más plano que la leche. Parece una nada ahora. Así que, bueno. Bueno, si llega para aquí arriba a la media de 100 la semana que viene, posiblemente sea el camino. Ya sabéis que yo, en la zona de 1800, cerraré la operación. ¿Qué más tenemos por aquí? Los cortos de Bitcoin se están metiendo una castaña. Eso es lo que buscábamos. Fijaros qué curioso, ¿eh? Vienen. Intenta romper la línea de tendencia que teníamos. La rompe, pero se pega de bruces con el 50% del canal y cotaplom para abajo. Esto es bastante bueno. ¿Hasta dónde podemos esperarlos? Pues al menos otra vez hasta esta línea de tendencia de inferiores que tocó una vez, dos veces, tres veces. Pues va por la cuarta. No pasa nada. Que bajen. Y si se van al hoyo, mejor. Si se van a la parte inferior del canal que estamos siguiendo, mejor todavía. En fin. Que sigan con esa tendencia de descendente que, oye, nos mantenga un poquito a nosotros en vilo y bien. ¿Porcentaje de cambio? Bueno, los perdedores son los cortos de Bitcoin. Eso es muy bueno. Y los ganadores. Tenemos a Niar. Tenemos a Tita. Tita. Dios mío. Zona de resistencia antiguo soporte. Boston Protocol. También hot. Los library kits. Dinero gratis. Ya están por encima de los dos centavos de dólar. Muy bien. Eggblock. Recuperando ahí. Saliendo un poquito de su auténtica ñordita. No pasa nada. Y están guardaditos. Ya llegará su momento. No hay prisa. Hay cosas que son para dos años. Pues dentro de dos años los veremos. Cadena. Sigue subiendo. Sigue recuperando terreno. En cuanto pasa la media de 100. Tiene que ir a por esta línea verde. Y después a por este máximo. Que será donde coincida en 3,40 más o menos con la media de 200. A medida que uno baja. El precio sube. Y más o menos yo creo que es esa zona en la que nos encontraremos. Y bueno. Y en definitiva. Bastante bien a las altcoins. Ganando dinerito. Recuperando terreno. Perdido. Muy bien. Enhorabuena a los premiados. Y Tita. Contra el bitcoin. Por ejemplo. 11 por ciento. 11,82. Casi 12. Bueno. Pues a una zona de resistencia. Anterior soporte. Ya tocó una vez. Se lo fue al carajo. Va a tocar otra vez. Posiblemente. Tenga un retroceso. Para ir hacia arriba. En ese retroceso. ¿Qué hará? Una vez que toque y haga un retroceso. Pues acunarse en la media de 200. Si se acuna en ella. Y hace la banderita por encima de ella. Y luego va al alza. Podemos empezar a pensar ya en los 862. Y también en esta zona de los 965. Tararido. Eso. A mí me vendría bastante bien. Porque ahí ya la hace raridad. Tengo. A ver. Yo el momento que pase esta zona. Ya estoy en beneficio con Tita. De aquella entrada que hicimos por estas zonas. Compré aquí. Compré aquí. No bajo del todo. Un poquito en la zona. Entonces tengo un buen precio en medio. Si rompe al alza. Venderé. Evidentemente. Y la daré por cerrada. También. Dent bastante bien. CTS. Y Neblio. Con sus cositas. Sigue haciendo ahí su. Su coronita ahí arriba. De ser. Te rechazo. Pero subo. Te rechazo. Pero subo. Te rechazo. Pero subo. Aquí ya te rechazo. Y no subo tanto. Y bueno. Pues hacer banderita. Normalmente Neblio. Después de las banderitas. Hace caíditas. ¿Vale? Hace caíditas bastante claras. Entonces bueno. Pero bueno. Bien. Bien. Bien por la recuperación de Neblio. Me alegro. Y bueno. Está así. El mercado está bastante. Bastante bonito. Pero ya os digo. Con la dominancia. Vigilarla mucho. Porque en cualquier momento. Nos podemos pegar un cataplón. Bitcoin. Sigue. Sigue aquí. En su. En su deriva. Ascendente. Intentando recuperar. Con esta bandera. La media de 200. Que es la que nos ha mandado para abajo. A ver si después de todo este burullo. Tenemos aquí de media. La de 100. La de 50. La de 200. La de 20. 10. Todas aquí juntas. Las pasamos. Y vamos otra vez a atacar la de 200. Que vaya tela marinera. Y. ¿Qué pasa con esta cosa que tenemos por aquí. Así a media. Pues que tenemos. Ya ganamos. 27 centavos de dólar. Ya ganamos 27 centavos de dólar. Madre mía. Qué locura. Así. Así. Yo no sé. Bueno. Próximamente. Para los no frikis. Para la gente. Claro. Para la gente que quiere las cosas sencillas. Pues la gente de material Bitcoin. Me ha mandado. Un. Un. No es un ledger. Claro. Es un monedero Bitcoin. Dicen que es el más seguro del mundo. Puede ser que lo sea. ¿Por qué? Pues porque como no depende de software. No depende de estar enchufado o no estar enchufado. Resistente a inundaciones e incendios. Más 900 grados centígrados. A golpes. Resistente a hackers. Lo voy a probar. Vale. Voy a ir viendo cómo va. Y. Bueno. Pues ya. Ya iremos viendo cositas sobre él. Porque. Creo que para la gente que no quiere complicarse la vida. O que no tiene por qué complicarse la vida. O que no tiene acceso a la computadora. No sé. No sé cuánto. Puede ser. No una herramienta. Sino. La. Herramienta. Así que lo iremos probando. Bien. Poco más que decir. Buen fin de semana a todos. Espero que. Bueno. Pues que Bitcoin nos dé. Lo que nos tiene que dar. No sustos. Sino. Candela. Y. Pues como digo siempre. Invertir con muchísimo cautela. Guardar un poquito de liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.